Hey, saludos, prueba de grabación a 1080-60 fotogramas por segundo con el Motorola Moto G5S Plus Voy a coger el móvil de otra forma porque el otro día me di cuenta de que el audio en momentos fallaba y es porque creo que tapaba el micrófono al cogerlo, está en la parte de abajo y creo que lo obturaba No me da opción de estabilizador, así que me imagino que se verá algo de movimiento Vamos a probar lo que es también hacer pausa y vamos a hacer prueba de autoenfoque, vamos a ver Vamos a ver Depende de donde lo pongas, ahora no, antes sí que ha podido, ahora sí Y parece bastante rápido si encuentras el punto donde poner situar el objeto Ahora Bueno pues, si ya me decís, creo que puede valer Comentaros que en mi Instagram, arroba geekstelevisión, podéis encontrar fotografías hechas con este terminal Ahora vamos a hacer la prueba también por la noche a ver que tal funciona Un saludo Prueba de grabación con el Motorola G5S Plus a 1080 a 60 fotogramas por segundo por la noche Vamos a ir un poco por aquí y a caminar un poco Y me decís, ¿qué os parece? Vamos a caminar un poco, vamos a enfocar aquí Parece que se queda autoenfoque, vamos a ponernos por aquí Y vamos a dar la vuelta, hacemos un paneo Y vamos a hacer pausa Vamos a probar a hacer zoom Aquí donde está lo que es el polideportivo Y parece que se ve bastante borroso Vamos a hacer zoom para afuera Y vamos a probar lo que es el autoenfoque Vamos a hacer probar el autoenfoque Lo hago con el flash porque así detecta mejor el objeto Vamos a ver Y creo que aquí puede valer Bueno pues ya me decís si os gusta Si así no olvidéis darle me gusta, compártelo con vuestros amigos en redes sociales Y suscribiros al canal Y cuando lo hagáis, activad la campanita Un saludo